Saludos a preciados estudiantes. Factorización de polinomios. Queremos factorizar la expresión que estamos viendo ahí. Bien, lo primero que vamos a aplicar acá es la propiedad distributiva. Nuestro polinomio. Que depende de las variables x y y, aplicamos la distributiva. x por x, x por 6, 2 por x y 2 por 6. Teniendo entonces x cuadrado, 2x más 6x más 8x. Todo esto más 12. Nos queda todavía más 4 y menos y cuadrado. Por lo tanto, reacomodando nuestro polinomio, x cuadrado más 8x más 16 menos y cuadrado. Tenemos 4 sumandos, pero los 3 primeros sumandos, x cuadrado es un cuadrado perfecto, 16 es un cuadrado perfecto. Se parece mucho a un trinomio cuadrado perfecto. A un TCP. Por lo tanto, decimos, nuestro polinomio de variable x y variable y es raíz cuadrada de x cuadrado es x. El signo viene del término central, raíz cuadrada de 16, 4 elevado al cuadrado, menos y cuadrado. Y si vemos acá, es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, el polinomio x, y está dado por una suma por una resta. X más 4 viene como primer término. Y como siguiente término, raíz de y cuadrado es y. Tenemos nuestro polinomio factorizado completamente. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos 4 términos. Lo primero que observamos es que en los 4 sumandos tenemos la variable x, en los 4 sumandos tenemos la variable y, y en los 4 sumandos tenemos la variable z. Por lo tanto, vamos a factorizar de nuestro polinomio, que tiene 3 variables, factorizamos la x a su menor exponente, cuadrado, cuadrado, x a la 1, x a la 1. La y a su menor exponente, y cubo, y cuadrado, y cubo, y cuadrado. La z a su menor exponente, z cubo, z cubo, z cubo, z cubo, z cubo. Listo. De nuestro primer sumando, si factorizamos de x cuadrado, una x, nos queda la otra x. De y cubo, factorizamos y cuadrado, nos queda la otra y. Y z cubo ha salido completamente. más del segundo sumando, que de 4. Si de x cuadrado, factorizamos la x, nos queda la x. Y cuadrado ha sido factorizado, y z cubo ha sido factorizado. De nuestro tercer sumando, tenemos 2. Si factorizamos la x, salió la x, de y al cubo, factorizamos y cuadrado, nos queda la otra y. Y z al cubo ha sido factorizado. Más. De nuestro cuarto sumando, el 8 queda. La x ha sido factorizado, y cuadrado ha sido factorizado, z al cubo fue factorizado. Listo. Tenemos 4 sumandos, y cuando tenemos 4 sumandos, posiblemente, una alternativa es agrupación de términos. Coeficiente 4, coeficiente 1. 4 es 4 veces 1, así como 8 es 4 veces 2. Entonces, vamos a factorizar justamente esos términos. de nuestro primer sumando, factorizo x. ¿Y qué nos queda? y más 4. De nuestro segundo, tercer y cuarto sumando, factorizamos 2. ¿Y qué nos queda? y más. Si de 8 factorizo 2, nos queda 4. ¿Bien? Ahora, de nuestro nuevo primer sumando, y más 4 se repite también en segundo sumando. Por lo tanto, son los términos que vamos a factorizar. Nuestro polinomio en x, en y, y en z, ha sido factorizado x, y cuadrado, z al cubo. Factorizo el y más 4 de ambos sumandos. ¿Y qué nos queda? La x más 2. Lo tenemos, el polinomio completamente factorizado. Gracias, apreciados estudiantes.